La gastronomía hindú es reconocida mundialmente, pero sus sabores aún se mantienen en secreto para algunos. El chef Rias Ahmad Siddiqi, oriundo de Pakistán, es responsable de que muchos mexicanos conozcan y saboreen la comida tradicional de la India, ya que consiente sus comensales en el restaurante Tandor, un negocio familiar que abrió sus puertas hace más de tres décadas en la colonia Ansures Polanco. Llegué en el mes de agosto de 1986, ya mi hermano mayor ya tenía abierto este restaurante, empecé como chef aquí y empecé a ofrecer platillos. Aquel tiempo ellos ya tenían comida mexicana y comida de la India combinado, pero yo fui quitando. No, que no me gusta, me gusta mucho comida mexicana. Más que nada como en ciudad no había ningún lugar donde ofrecían esta gastronomía. Dije que hay que checar, hay que dar conocimiento a gente. Siempre me gustó cocinar. Luego allá en una escuela de gastronomía en Pakistán, siempre me gustaba aprender cosas distintas. Y cuando empecé a aprender, gastronomía me llamó mucha atención. Me llamó mucha atención y aprendí primero esta, luego gastronomía de China, un poco de Europa. Y hago a veces, no en restaurant, pero a veces hago fusiones. Sin duda, las especies como cúrcuma, comino, clavo, pimienta, cardamomo y garam masala, que es una mezcla de diversas especies, y las plantas aromáticas son el alma de la cocina hindú. Sabores ensalados o picocitos, un poquito cremoso. Y no, 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 no tenemos agridulce o este tipo de sabores. Es como una cocina antigua. Cocinas modernas tienen, ya usted sabe que ya va variando, ya están cambiando. Tenemos unos platillos más modernos, pero yo a mí siempre me gustaría ofrecerlo a gente de gastronomía original, no cambiada. Y yo que ofrezco aquí es original. Ya tenía conocimiento en México gente, esta comida, gente que habían estado viajando extranjeros y gente que no conocían y no encontraron muy extraño, porque comida mexicana también es condimentada y tiene puentra picante y por eso sí, obvio, es otro sabor. Tandor cuenta con 58 platillos en carta, en la que el tandori chicken, pollo maridado con especias y tamarindo, horneado en tandor, báltigos, carnero estilo pakistaní a base de curry, jitomate, cebolla, vinagre y cilantro, son la especialidad de la casa y los favoritos del lugar. Fueron poco a poco creando, viendo lo gusto de mi clientela mexicana, ahí fue metiendo platillos, unos platillos no tuvieron éxito, fue quitándolo, otros que tuvieron éxito fue metiendo, por gusto de gente, por gusto de gente, porque ellos, clientes, siempre mandan. Las recetas son mías propias y yo checo platillo por plato, esto distingue porque no, desconozco, tal vez otros restaurantes también hacen esto, pero yo trato de checar todos los platillos que salgan bien. Yo siempre les digo una cosa, un platillo tiene que estar, satisfechar los tres sentidos de uno, que es vista, nariz, olor y la lengua. Si satisfecha las tres cosas, es un buen platillo. El nombre de este espacio culinario hace referencia al horno de barro tradicional que utilizan en la India para cocinar gran variedad de carnes y panes, como el pan hernan, una especie de pan plano y de forma redonda relleno de queso que sirve para acompañar diversos platillos, así como los chutnits o salsas elaborados con chiles, plantas, especias y en ocasiones es muy tradicional, normalmente no lo cuentan en casas, porque es un horno de tamaño industrial y consume suficiente combustible, entonces puede salir un poco caro para uso de la casa. Entonces normalmente usted, como aquí en tortillas, gente no hace en la casa, compran afuera, tanto esto también lo compran allá y afuera. Nosotros tenemos dos hornos, en esto hacemos mucha variedad de carnes, que es pollo tandoori, que lo probó el pollo rojo, este marinado en especies, coce en el horno, hay variedad de pan, se aman, hacen con ajo, con cebolla, con queso, sencillo, con mantequilla, muchas variedad de panes. Toda esta delicia culinaria se puede disfrutar bajo un ambiente apacible y repleto de detalles de esta ciudad del continente asiático. En el lugar también puedes adquirir artesanías y alimentos importados de la India. Visita su página www.tandor.mx o haz tu reservación al 5545-6863.